La conferencia sectorial, yo creo que lo más importante es la que Castilla y León estamos dispuestos a colaborar con lealtad en todas las cuestiones que se han planteado. Nos parecen muy importantes para el comercio, sobre todo para el comercio de proximidad, más que para el comercio minorista. Como saben, el comercio está atravesando ahora mismo, ya lleva unos años, una crisis importante donde disminuye el número de autónomos que se dedican al comercio. En Castilla y León es muy importante este sector, porque da empleo, solo el comercio minorista y de proximidad, da empleo a unas 90.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un sector importante con un volumen de negocio de aproximadamente 11.000 millones de euros al año. Y, por lo tanto, es un sector para Castilla y León muy importante, para la Junta de Castilla y León. El plan que hoy ha planteado el Gobierno es un plan de competitividad para los años 2019-2020, en el que, como digo, Castilla y León estamos dispuestos a formar parte del grupo de trabajo que se cree, porque creo, además, que podemos aportar. Saben que nosotros teníamos ya una estrategia de comercio aprobada, aprobada en el año 2016, donde nos hemos planteado precisamente incrementar la competitividad de ese comercio de proximidad. ¿Cómo? Pues aprovechando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, si el comercio no se incorpora a esa digitalización y a esas nuevas tecnologías, pues va a tener más difícil su supervivencia. Pero no solo es eso, porque hay otros factores que influyen en la competitividad. Pues hablamos de la formación del comerciante o algo que es muy importante también, que el comerciante pequeño añada valor, en definitiva, a lo que es su comercio. Porque es que es muy difícil también para algunas tiendas, por ejemplo, las multimarcas, que venden todo tipo de productos de varias marcas, que en la digitalización pueden aprovechar esa ventaja, porque ya lo venden los propios fabricantes y entonces es complicado. Por lo tanto, como digo, tendremos que pensar en ideas innovadoras que añadan valor precisamente a esos pequeños comercios. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, como lo he dicho en la propia conferencia sectorial, a que habrá que cobrar por probarse en las tiendas, porque si no la gente aprovecha y compra en las grandes compañías que venden por Internet. Digo un ejemplo. Es decir, vamos a tener que trabajar mucho, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las asociaciones de comerciantes, para buscar ideas muy motivadoras y muy innovadoras para que los comercios, que además conforman nuestro paisaje urbano y también nuestro paisaje rural, pues sigan existiendo en un futuro tal y como hoy se conciben, pero modernizándose. Desde luego, como digo, somos conscientes de este problema a la Junta de Castilla y León desde hace tiempo. Tenemos la estrategia de comercio y va dirigida al mismo objetivo, la competitividad del comercio de proximidad. También es de destacar, dentro de esa competitividad que ha planteado hoy la ministra, de la competitividad del comercio, parece que van a estudiar el turismo de compras. También saben que en Castilla y León ya tenemos un plan de turismo de compras, que se han puesto una serie de medidas, como la formación del propio comerciante que va a vender ese producto de calidad de Castilla y León. Esa formación es fundamental porque va a servir además de agente dinamizador del territorio y del turismo, sobre todo en el mundo rural de nuestra comunidad. Bueno, esto yo creo que es muy importante y en ello vamos a trabajar intensamente. Pero me ha interesado muchísimo otros dos puntos del orden del día, que es, y yo creo que es un acierto incluirlo aquí, que es los retos demográficos asociados a toda España, lo que está ocurriendo y fundamentalmente es nuestro territorio, uno de los que más sufre el problema de la despoblación y en ese sentido se ha incluido como uno de los puntos del orden del día, yo creo que ha sido un acierto, porque saben ustedes el drama que supone para las personas que viven en nuestros pueblos no tener un comercio donde ir a comprar los productos de primera necesidad. Hablamos del pan o los huevos o el aceite. Y es que eso está ocurriendo en muchos de nuestros municipios de Castilla y León. Y al hilo de eso, por supuesto que vamos a trabajar también con el gobierno, y así lo hemos expresado, pero también tenemos un plan nosotros de abastecimiento rural, donde ya se hizo un diagnóstico de cuáles son las principales áreas y zonas que se encontraban con este problema, de que no hay tiendas, no hay tiendas, ni siquiera en algunos venta ambulante, con lo cual mal se puede quedar a vivir allí las personas en un municipio donde ni siquiera hay un sitio donde comprar esos productos básicos. Hemos trabajado, nosotros presentaremos en breve, porque hemos estado hablando con las cadenas de supermercados para que provean a estas tiendas que se puedan poner en nuestros pueblos y también decirles que tenemos una línea de subvenciones que se puede subvencionar hasta el 75%. O sea, que es un problema que nos hemos anticipado, porque saben que nuestra comunidad es muy importante para fijar población en el mundo rural que existan tiendas. Y otra tercera cuestión que se ha tratado y que me gustaría comentarles es el tema de las cámaras de comercio, cómo ha ido el proceso electoral. Todavía hay cinco comunidades que no han celebrado los procesos electorales de las cámaras. Castilla y León saben que ya se han concluido los procesos electorales, que se están constituyendo los plenos. Vamos a hacerlo en plazo. El plazo era hasta el 30 de septiembre. No ha sido necesario que prorroguen para nuestra comunidad el tema de las elecciones a cámaras de comercio, pero sí que se ha planteado una cuestión muy importante en la que el Ministerio se ha comprometido a trabajar, que es la financiación precisamente de esas cámaras de comercio. Porque, como saben, desde que desapareció el recurso cameral, unas y otras, a veces no todas, pero están teniendo problemas de financiación importantes, hasta tal punto que en algunos casos, en algunas comunidades, han llegado a desaparecer alguna cámara de comercio. Desde luego, desde la Junta consideramos que el papel que hacen las cámaras de comercio en la medida que ejercen funciones públicas es fundamental, se les va a apoyar, evidentemente, saben que se está tramitando una ley en las Cortes de Castilla y León donde se va a apoyar con una financiación, que así se recoge una propia ley, a las cámaras de comercio. Pero no es la solución que tenga que financiarse con los recursos públicos que antes eran estatales del recurso cameral y ahora vayan a ser de las comunidades autónomas. No tiene sentido. Aparte que no podemos cubrir toda esa financiación. Entonces, lo lógico es que se busque, se trabaje en la manera que tienen las cámaras de comercio de financiarse a quienes realmente prestan los servicios, que son los empresarios. Tengan en cuenta que ahora todo lo que hay son aportaciones voluntarias de las empresas. Pero, hombre, cuando uno está en un club, lo normal es que pague por esos servicios que se le prestan. Y en ese sentido, se ha comprometido el ministerio a trabajar en buscar fórmulas de financiación estables, sobre todo a quienes están prestando esos servicios. Y eso ha sido fundamentalmente las tres cuestiones que a mí, vamos, que a la Junta de Castilla y León más nos han interesado y de las que le quería hacer un resumen. ¿Nada de duda? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión?